¿Qué más te falta? No, ahora ya es continuar Ya lo que me queda no lo he Lo que me queda no lo he hecho aún O sea que de momento investigo yo ¿Sabes? Y ya está ¿Qué decía que tengo que hacer? Ah, vale, así Ah, vale, ya sé De abajo así ¡Ojo! La primera, vale La segunda La tercera Y ya Ya está Bastante fácil esta, ¿no? Bye-bye Ya, ya All right